Gracias. Pianist, Ligge van Herzog. Onze weekend, Elfers. De l'ensemble, topzinger, Gorgink. Thank you. 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 Señor, en piedad de los ojos, Señor, en piedad de los ojos, Señor, en piedad de los ojos. Señor, en piedad de los ojos, Señor, en piedad de los ojos, Señor, en piedad de los ojos. Señor, en piedad de los ojos, Señor, en piedad de los ojos, Señor, en piedad de los ojos. Señor, en piedad de los ojos, Señor, en piedad de los ojos. Señor, en piedad de los ojos, Señor, en piedad de los ojos. En piedad de los ojos, Señor, en piedad de los ojos. Señor, en piedad de los ojos, Señor, en piedad de los ojos. Señor, en piedad de los ojos, Señor, en piedad de los ojos. Señor, en piedad de los ojos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Llenos están los tiempos de la tierra de tu gloria. Llenos están los tiempos de la tierra de tu gloria. Llenos están los tiempos de la tierra de tu gloria. Llenos están los tiempos de la tierra. Llenos están los tiempos de la tierra. Aplausos. 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 de Dios que grita hospedamos el mundo que en compasión de Dios a 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